Hoy mi verso se interpreta Va a probar mi voz no peca Del violín ya se oye el eco Y el triosinfoniago azteca Les canta el tepe sin fleco Yo me asomé un palo hueco Que por dentro oí sonar Que por dentro oí sonar Yo me asomé un palo hueco Yo me asomé un palo hueco Que por dentro oí sonar Que por dentro oí sonar Yo me asomé un palo hueco Y el olorito o azteco Que ya empezaba a entonar Que ya empezaba a entonar El son del tepe sin fleco Música De amor mi corazón merma ¿Por qué no estás tú conmigo? ¿Por qué no estás tú conmigo? De amor mi corazón merma De amor mi corazón merma ¿Por qué no estás tú conmigo? ¿Por qué no estás tú conmigo? De amor mi corazón merma Poco a poquito se enferma, al ver que no te consigo Y aunque con otros te duerma, yo sé que sueña conmigo Gracias por ver el video